Oye, ¿contra Trynda quién debería ganar? Eh, ¿Trundel o Trynda? O sea, vale, me he explicado genial Los dos soy chicos maravillosos Y me lo estáis ganando Lo importante es participar, Héctor, tranquilo Todavía no te he visto Es la única que he fallado El silencio Es hoy Ya, ya No rompas el silencio El silencio se puede romper ¿Cuánto da en las cajas? Ya, ya, empieza a ponerlas ya, tío A cajear esto aquí, aquí Aquí, aquí, aquí también, tío, y aquí en tu cara Y luego te vas a ver si pones otra aquí Pon un war aquí ¿Quieres un war qué? Es que me ha visto el trinque ¿Ponlo tú, tío? ¿Has visto cara de su poro o algo? No, 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 pero tío, qué manera O sea, no es que me hayas vendido Es que me has puesto Me has puesto una oferta de intercambio Eso es una oferta de merca luna Ha sido el 3x2 Te mueres solo, tío, te mueres solo No, no, te mueres solo, tío Compra 3 kilos de naranja y te regalamos el cuarto Porque un tío que se hace inmortal Necesita ayuda de un puto oso Un puto oso gordo, ¿por qué? Bueno, igual tú necesitas ayuda de un maldito payaso, ¿sabes? ¡Socorro! ¡Socorro! Ignoradlo, ignoradlo Dejadlo que a un troll Polo, polo Do it, do it Do it, do it Do it, do it No, no Mira a la niña pequeña Mira a la niña pequeña Voy yo No, ya no No, no, no Ha llegado su padre Ha llegado su padre Ha llegado papá Ha llegado su padre Ha llegado su padre Ya como el policía pedófilo Por aquí, por aquí Hector, el policía pedófilo Todos sonrisas con las niñas hasta que abusas de ellas Ahí, ahí, dale, dale, dale A la niña, dale, dale fuerte A la niña, dale, dale fuerte Como Blue Cup, te lo ha hecho Uy, Dios Adiós Adiós Que tío que viene por mí Que bueno que va por ti Vamos, vamos, vamos Que no tengo mana, que no tengo mana Aborta, aborta Aborta Que no, que eso lo traigo el gobierno No, no, no Uhhh J Dios Pensaba que estabas jugando el equipo contrario por un momento Lleva igual este pink y media partida Eso, eso, dale, 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 dale Ahora Uhhh Pues no, toma Toma Calculate, madafaka Calculate T- Como echaba en falta un buen KS freestyle Gorro Puto oso de mierda Te los traigo J Envio a domicilio ¿Cómo que te los traigo? Yo te pedío tu pizza No, 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 no Uhhh No, 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 no No, no, es que 10 segundos nos lo tiran Tío, que coraje esta partida Ha estado nada, tío No, sería que corase, no que coraje Héctor, fuera de llamada, por favor Vale, me voy Uy, una más, una más, una más, Riven, una más Una más y me voy, una más y me voy, te lo juro Una más y me voy Guay, todo listo Vamos a revisarlo Oye, contra Trinda, ¿quién debería ganar? Eh, Trun ¡Noooooooooooo! Es que me ha vuelto el trinco ¿Me ha vuelto el trinco? ¿Has visto cara de su poro algo? Esa es una oferta del mercado ¿Hay algo raro ahí? Algo no, algo no me encaja No es que me hayas vendido ¿Qué? ¿Me has puesto? Oh, miak, 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 miak. Illuminati.